Bien, continuamos. Y ahora para hablar sobre un tema importante, como lo habíamos anunciado, lonchera nutritiva. Sabemos que los chicos van al colegio, a veces no sabemos qué mandarle, la misma fruta. O sea, los chicos se aburren un poco de siempre poder repetir algunas frutas, sándwiches. Para eso el día de hoy, gracias a la Escuela de Gastronomía Manos Latinas, nos visita nuestra nutricionista, que nos va a acompañar con tres loncheras nutritivas, tres opciones. Ella es María Mejía, ella es nutricionista de Manos Latinas, a quien vamos a saludar. Así que si me puedes acompañar por aquí. Estamos por la cocina. Vamos por aquí. ¿Cómo estás, María? Bienvenida al programa. Realmente hoy día para hablar un tema importante, ¿no? Sí, vamos a tratar lo que es la lonchera escolar, ¿no? ¿Cuál es la importancia que tiene la lonchera escolar? La lonchera escolar es un adicional al requerimiento calórico que el niño necesita durante el día. La lonchera escolar, en primer lugar, no va a reemplazar lo que es el desayuno o el almuerzo, ¿sí? Normalmente... Hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta, porque normalmente, ¿qué pasa? Un niño se va al colegio y un té y un pan, ¿sí? Pero no está cubriendo el requerimiento que este niño necesita en la mañana, ¿sí? Sobre todo si se va a estudiar. ¿Por qué? Porque va a ser un desgaste de energía. Claro, o sea, hay que separar siempre el desayuno y aparte la lonchera, ¿no? Sí, aparte. Entonces, ¿qué es lo que necesitan? Normalmente el niño oscila entre 1.500 calorías por día, ¿sí? Y la lonchera es el adicional a esas 1.500 calorías que el niño necesita durante el día. ¿Y cuánto...? Estamos hablando de un niño de cuántos años, más o menos, en un... En una etapa escolar, ¿sí? En más o menos 7, 8 años, ¿sí? 8, 9 años. Entonces, ¿cuántas calorías representa lo que es una lonchera nutritiva? 250 calorías por día, ¿sí? Entre la primera opción, vamos a hablar sobre lo que es un sándwich de jamón con queso, ¿sí? En sí, ¿cómo tiene que estar constituida la lonchera? ¿Qué grupo de alimentos? La proteína, que en este caso sería mi jamón y el queso, ¿sí? Mi carbohidrato, que sería el pan y mi fibra que estaría proporcionando ya sea mi fruta, ¿sí? O algún tipo de ensalada que se le va a mano. Vamos con la primera opción, ¿no? Vamos a preparar un sándwich. ¿Qué es el jamón con queso? Jamón y queso. ¿Y podemos optar por solo ponerle jamón o es necesario, a veces en casa no tenemos, o ponerle el doble de ración a lo mejor? Sí, para más que todo, ¿cuál es la finalidad? De proporcionarle la cantidad de proteína que necesita, ya que la proteína se encarga de que el niño preste atención durante el listado de clases. Bien, y también le echamos entonces el queso. Cualquier tipo de queso puede ser, de acuerdo a lo que tengan en casa, ¿no? Sí. Es recomendable a veces variar o complementar con otras cositas, ¿sí? Como usted decía, a veces el niño se hostiga de tener la misma preparación. Repetida. Ajá. Dice, ¿y otra vez me has mandado esto? Entonces es mejor tratar de variar. Y a veces nos pasa, mi sobrino cuando va al colegio, lo regresa, ¿no? Le dice, mamá, ya me has mandado lo mismo, el mismo sándwich, y a veces lo guardan, lo regresan y en casa pues tú te das con la sorpresa de que abres la lonchera para prepararla y los chicos no han querido comer pues la lonchera del día, ¿no? También eso hay que tomar en cuenta. No, si no. Hacerlo un poco divertida también la lonchera, ¿no? Agarran o lo distribuyen entre sus compañeritos. También lo invitan los chicos. Entonces para prevenir todo esto hay que variar, hay que usar opciones en colores también en cuanto a las frutas, los refrescos también, ¿no? Entonces nuestro primer sándwich ya está listo y lo acompañaríamos con qué tipo de refresco. Hemos traído una naranjada, ¿sí? Esprimimos la naranja y le echamos azuquita al gusto. ¿Ya? La segunda opción. Bien, a ver, antes de que vayas con la segunda opción, hay que agradecer a Escuela de Gastronomía en Manos Latinas, ¿sí que los puedes ubicar en Avenida La Paz 422, Independencia 1007? Tienes que matricularte ya en aperturado, en las matrículas, en las carreras técnicas con título técnico, atención, cocina, industria alimentaria, panadería, pastelería industrial y bartender. Por la matrícula, así que tienes que aprovechar esta semana, te regalan el uniforme completo. Gracias a Manos Latinas. Hoy día nos acompañan con estas tres opciones pues de la lonchera nutritiva. Vamos con la segunda opción. ¿Qué tenemos? Un sándwich también, pero es un sándwich de pollo con lechuga y tomate. Bien, el pollo desmenuzado para hacerlo más fácil para los chicos. Le echamos un poquitito de sal al hacerlo hervir por ahí. Sí, en el momento de zancochar el pollo se echa un poquito de sal para que tenga un sabor, para darle sabor a la carne. Bien, le colocamos lechuga también. ¿Es recomendable si a veces el recreo de los chicos pasa de tres horas que están en el colegio, a veces se puede marchitar un poco? Sí, sí. En este caso lo estamos preparando para ser consumido en el primer recreo. ¿Sí? Porque la lechuga, sí, tiende a deteriorarse y se va a marchitar. Y va a generar que a veces los chicos ya no lo quieran comer o lo quieran retirar, ¿no? Tomate también. El tomate también. Y lo sazonamos con un poco de sal y limón, ¿sí? Para darle... Evitemos en este caso lo que es la mayonesa, el queso, todas estas cosas que a los chicos siempre les gusta consumir en los años, ¿no? Si bien es cierto, los niños necesitan energía, sí se puede agregar, pero que no sea algo diario, ¿sí? Que sea algo esporádico. Por eso a veces surgen también los problemas de sobrepeso y obesidad que se están dando hoy en día, ¿no? Que los niveles han incrementado. Sí, tener en cuenta eso y tratar en la medida posible de evitar pues el consumo de la mayonesa, el queso y todos estos detalles que a los chicos pues siempre les gusta. Evitarlo en la medida posible, a lo mejor en fin de semana pueden los chicos ir a consumir, ¿no? Algo esporádico. Claro. Entonces ya estamos con nuestro segundo sándwich y ¿con qué lo acompañaríamos? Mira, lo vamos a acompañar con una bebida de maíz morado, ¿sí? Pero que sea maíz morado, el choclo entero que viene, más no el de sobre. Ah, mucho cuidado con eso, ¿no? Porque es más natural y le echamos unas gotitas de limón para darle otro sabor. A veces también no hay tiempo para preparar, entonces optan por echarle el refresco que ya viene, es algo químico, procesado. En la medida posible, mami, dense un tiempo para poder hervirlo y prepararlo un poco más sano para los chicos, ¿no? Vamos entonces con la tercera opción, podemos variarlo, ¿no? Y puede ser para el día lunes, el día miércoles, estaría más o menos como que el día viernes, ¿no? Podría ser algo un poquitito más fuerte que el viernes, los chicos están con toda la energía para salir, correr. Y ya contabilizan que se termine rápido la semana. Bien, entonces nos vas a preparar uno de... El sándwich de carne. De carne. La carne acompañado con unas rodajas de pepinillo. Bien. Entonces con pepinillo la carne está con sal, sazonada y frita, ¿no? Ajá. Hacemos, o sea, la pasamos la carne por un poco de ajo molido y un poquito de sal. Y la ponemos a la sartén. Y ahí hemos variado, hemos utilizado diferentes queso, hemos utilizado el pollo, la carne. Y también lo aderezamos con un poco de sal y limón. Bien. Así que la tercera opción de nuestra lonchera nutritiva para los chicos que están en el colegio. Y ¿con qué lo acompañamos? Un delicioso jugo, me parece. Ajá. De cocona. Jugo de cocona. Previamente la cocona la hacemos, la licuamos con agua y un poco de azúcar. ¿Y en qué nos beneficia esta fruta? Es rico en vitamina C, ¿sí? A eso iba. La carne tiene buena cantidad de hierro. Especialmente para aquellos niños que de repente cursan con cuadros de anemia. Y lo juntamos con el jugo, ¿sí? Con una bebida, en este caso la cocona, que por ser rica en vitamina C, me va a ayudar a absorber el hierro que me va a proporcionar la carne. Es interesante. Entonces hacen una buena combinación, ¿no? Pero en el caso que no sea la temporada, a lo mejor de cocona, ¿podemos optar por otra fruta? Sí. Hay cocona, hay carambón. Carambola. Carambola. ¿Sí? También jugo de fresa. A veces, la fresa que va a pasar se puede picar, ¿sí? Y lo ideal es mandar los refrescos en un depósito de vidrio, porque en el plástico a veces se abomba el refresco. Bien. Entonces, para prepararlo, muchas veces hemos escuchado de la cocona, hemos escuchado de muchas frutas, pero no sabemos cómo lo preparamos. Cuéntanos, ¿cómo podemos hacer este jugo? Hay varias formas. Uno lo hacen hervir con un poco de canela y un clavito de olor. ¿Para qué? Para que le dé más sabor, se intensifique el sabor. Y se procede a licuar, pero primero, ¿qué licuamos? La pulpa, ¿sí? Y luego lo pasamos por un colador, porque a veces quedan grumitos por la cáscara. Y al final las pepitas, pero solo le hacemos dar una pequeña revolución en la licuadora. Bien. Y lo pasamos por el colador. Y con poca azúcar también para los chicos. Sí, ya que la fruta tiene su propio dulzor, ¿sí? Solo un poquito más. Bien, así que ya saben las tres opciones, lo podemos ver aquí. Carne, pollo, también el jamón, el queso. Tenemos por allá nuestro jugo, la chicha, el jugo de cocona, para que puedan ustedes variar la lonchera de los chicos en la casa. Muchas gracias.